Avanza la construcción de la política pública con enfoque a la población LGBTI del municipio. En un tercer momento que ya se ha logrado, se han planteado inquietudes y alternativas de solución frente a los requerimientos de la comunidad. La idea es que podamos en el transcurso de este año poder adoptar la política pública dentro del marco de esta administración y tener una herramienta para la garantía de los derechos de la población LGBTI del municipio. Se ha visto muy participativa, pero también muy crítica en el sentido de que aún no se garantiza en la ciudad los derechos básicos que puede tener la ciudadanía. Entonces la comunidad sí ha demandado que ojalá esta política pública sea una herramienta indispensable para que puedan mejorar las condiciones de vida y de calidad en nuestra población. La participación activa en escenarios de impacto local se gestiona. En el marco de lo nomástico, por ejemplo, la comunidad tendrá cabida. El día 28 la comunidad LGBTI siempre celebra el carnaval por el reconocimiento pleno de la ciudadanía LGBTI de Pasto. Es un marco y es un evento que ya va en su décima edición. Y aparte de ello, dentro de los carnavales del mundo que se realiza el día 23, la población va a salir con un motivo que se llama la guaneña me engañó. La erradicación de todo tipo de violencia es uno de los ítems más importantes que buscan implementarse a través de dicha política. Gracias.